¡Llega el momento que esperan todos los carnavaleros! Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo. La contadora se convierte en ama. El ama de casa es ahora... Una diosa. Todos viven la magia del carnaval. ¡Gualeguaychú se carnavaliza! Comienza Eterno Carnaval. Comienza Eterno Carnaval. Esta noche te invito a bailar, a sentir la pasión de mi carnaval. Al ritmo de mi ciudad, y mira que tus sueños se hacen realidad. Deja las penas atrás, yo quiero verte cantar. En las premias se escuchan tambores, repiquetear. Y hoy, sé feliz cantando, dale brinda suelta a la emoción. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. Sé feliz cantando, dale brinda suelta a la emoción. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. 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 Hola, hola, hola. Bienvenidos. Aquí comienza otra edición de Eterno Carnaval. Por Máxima. La edición de Eterno Carnaval. Un mágico mundo encontrarás en 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 Eterno Carnaval. Eterno Carnaval. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. Sí, señores, comenzamos otro programa junto a nuestro operador técnico Miguel Acosta, acá con mucha información para el día de hoy Donde vamos a tener por fin esto que les estábamos prometiendo Relacionado con la llegada de los jurados Tenemos, gracias a lo que nos envió Mario Jordán Las planillas del 2022 Estas planillas son en blanco, por supuesto Pero las que van marcando, cómo va a ser lo que evalúe el jurado Así que en un ratito vamos a estar charlando con Mario Jordán Y para que ustedes vean, bueno, son las planillas Las posta a posta, las originales Tan originales que tienen la firma de los delegados de los cinco clubes Indicando que esas son con ese formato y demás Van a ser las planillas oficiales que se van a utilizar cada una de las noches Bueno, eso por un lado Por otro lado vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Carnaval Que, bueno, nos va a contar cómo vivió, cómo vieron, cómo evalúa la Comisión de Carnaval Esta primera noche que ya pasó Y cómo se viene preparando para esta segunda Bueno, también teniendo en cuenta que tal cual Lo que se esperaba, digamos O por lo menos lo que las comparsas estaban preparadas Para la circunstancia de integrantes que tuvieran COVID Y que, bueno, que se pudiera realizar el desfile Cómo se están organizando en ese sentido La verdad no es para ser alarmista Simplemente hay en todas las comparsas Hay gente que ha dado positivo Absolutamente ninguno de gravedad Todos con síntomas realmente muy leves Y el hecho de que, bueno, muchos van a poder estar el próximo sábado Aunque, bueno, alguna baja también va a haber Como también la hubo ya en la primera noche 2022 Después vamos a estar metiéndonos también con el Corzo Popular Matecito Que comienza el viernes de la semana que viene O sea que ya faltan pocos días Dentro de una semana El próximo viernes va a dar comienzo oficialmente El Corzo Popular Matecito Así que también vamos a estar metiéndonos con todo eso Bueno, queremos enviarles saludos A todos los que nos siguen a través de Máxima Online Por ejemplo A Cristina Bermúdez Garra Que nos manda un mensajito muy lindo Dice, Indiana y Cristina Saludan a todos los integrantes Compañeros De nuestra amada Bahía Acá estamos a full con vos Saludos a todos Buenas noches Dice Bueno, saludos a mi amigo Jonathan Rodríguez A Silvana Sacre A Baltazar Contreras Que también andan por ahí conectados Quiero recordarles que A ver, déjenme sacar la cuenta Se viene la presentación de comparsas en las distintas playas Por ejemplo Por ejemplo En Ñandu Baisal 400 pesos por persona Es la entrada Los menores de 10 años No cobran Los vehículos Solamente se les cobra Un adicional que corresponde Al peaje municipal El domingo 16 O sea, este domingo A las 5 de la tarde Va a estar presente La comparsa del Club Juventud Unida Papelitos Con Bueno, con Este Algunos Integrantes Brindando Un show Ahí en la En la playa Entonces El sábado 16 De enero En playa En Ñandu Baisal Allí Van a estar Va a estar presente La comparsa de papelitos Así que Está hecha la invitación Para todos los que les guste Que puedan Quieran aprovechar Es una linda oportunidad Para verlo Además La playa Es un lugar Ideal Va a haber show De batucada Pasista Un escenario Ahí frente Al río Uruguay Un lugar Espectacular 400 pesos Entonces La entrada General Para este Domingo A las 17 Horas Bueno Eso por un lado Por otro lado El 30 Va a estar En Solar del Este Va a estar Mari Mari Pero después Se los vamos a ir recordando Porque eso es un poquito Más adelante A fin de mes También saludo A Rocío Marino Otero A Juan Boari A Janine Ramírez A Gustaviño A Estela Maris Carreras A Cérica Pandolfi Va a estar Que vuelve Con la gente Tras la Sierra Viajes Está un poco Tranquilo Me comentan Pero Bueno Generalmente Recordemos Que se viene La segunda noche Que es Normalmente La más La más Complicada La que Menos convocatoria De público Tiene Normalmente Saludo Va a estar Subido Bueno Todavía me falta Hacer una confirmación Pero La idea sería Que mañana Tengamos Un Un momento Especial Un momento Emotivo Me falta Una confirmación Así que Vamos a ver Si en el transcurso De este programa Me lo Me pueden confirmar Y así ya lo Ya lo largamos Pero Estaría bueno Indiana Bermúdez Dice Hola carnavaleros Saludos a mis compañeros De Obahía Que sin duda Son los mejores Aún me acuerdo La primera noche Que salí Y no conocía a nadie Y desde el primer momento Me hicieron sentir En casa Mil Cupidos Disparando A nuestros corazones Azul Y blanco Los quiero Pescaditos Nos vemos el sábado Dice Bueno Saludo para Ana Laura Nessi También que está Siempre conectada A Cristian Cantero Lozano Yo pensé Que se había Extraviado Mi amigo Cristian No lo veía Así que Un gran Un gran saludo Para ellos Ernestina Rojas También Que anda siempre Por ahí Conectado Conectado Para Gonzalo Ser parte Ser parte De la comparsa Que tenga Alguna historia Para contar Simplemente Bueno Recordemos que El coordinador De jurados Este año O mejor dicho Son dos Los coordinadores De jurados Por un lado Por un lado El señor Mario Jordán Y por otro lado Y por otro lado Matías Pizera Que es en realidad Quien ha estado Esta primera noche Que es además Un Chaqueño Pero que Dirige La comparsa Correntina De Aravera Subime la música Te paso otro número Para contactar Milenaria luz de luna Paso en pendora En este carnaval Brilla en la noche Y deslunda Un bello es la mar Que nos invita a festejar Vibra su templo En la fiesta Son dos años Para celebrar Sus mágicas Historias Leyendas Y glorias Brindemos esta noche Con Camar Llegó Camar A darle brillo Y alegría Al carnaval Llegó Llegó Camar Y las tribunas Se comienzan a quitar Llegó Camar A darle brillo Y alegría Al carnaval Llegó Llegó Camar Y las tribunas Se comienzan a quitar ¡Esa! ¡Esa! Todo el mundo bailando Todo el mundo en pie Se viene La cúpaza más alegre del país ¡Papá! 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 ¡Uh! ¡Pregunta! ¡Sé! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marí, Marí, yo te llevo en el corazón Me quema en el pecho esta loca pasión Quiero cantar y disfrutar toda la noche sin parar Marí, Marí, yo te llevo en el corazón Me quema en el pecho esta loca pasión Quiero cantar y disfrutar toda la noche porque es carnaval Me quema en el pecho, me quema en el pecho ¡Suscríbete al canal! ¡Marí, Marí, Marí! Rey, mi grito es el nombre del Rey Mi sangre es tendencia real Nuestras culturas voy a dominar Mi corazón, comulgatón Con la tierra, estrella, luna y sol Pachamama, tierra mía Te miro y siento que esa es mi planta Suena un tambor, es nota al carnaval Papelito aquí, allá y acá sí ¡Eso! Esta es la Cruz Barça, el Club Juventud Unida Con ustedes, papelitos Al ritmo que cae la noche Al ritmo que muere el ocaso Sale la luna, grillos cantores Y sonarán los tambores ¡De papelito! Al ritmo que cae la noche Al ritmo que muere el ocaso Sale la luna, grillos cantores Y sonarán los tambores Y sonarán los tambores Sale la luna, grillos cantores Y sonarán los tambores Ay, mi herido es en nombre del rey Ay, mi sangre es la ascendencia real Vuestras culturas Vuestras culturas voy a paluminar Mi corazón comulga con Con la tierra estrella, luna y sol Pachamama, tierra mía Te miro y siento que esa es mi planta Suena un tambor, es nota al carnaval Papelito aquí, allá y acá sí Eso, palma, 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 rico Suena, suena, palma, palma, palma Yo soy el latín, mi grito Esta tierra, mi sangre Guerra latinoamericana Eternas noches de carnaval Son las que vivo en mi ciudad Como bahía vamos a bailar Porque la vida es una sola Lego a lego a tu de pescadores Y donde nacen mis amores Por la bandera azul y blanca Por la familia y nuestro poder Soy de Obahía Soy de Obahía Porque yo siempre te esperaré Oh bahía, cambiaste mi vida Soy solo un bicho de carnaval Soy de Obahía ¡Arra arriba, guay, guay, chul! Soy de Obahía ¡Los de esa tribuna! Todo el mundo está saltando y bailando Esa tribuna está saltando y bailando ¡Cono Bahía! ¡Los de esa tribuna! Hoy, más que nunca Abrazo estos colores Porque dejo todo por vos Porque hacen latir mi corazón Y en cada noche de carnaval Vamos mostrando la pasión Con ustedes Desde el club de pescadores Esto es ¡Arra! Yo siempre te esperaré Porque solo por vos Siento esta sensación Azul y blanco es el color Que llevo en mi corazón Yo siempre te esperaré Porque solo por vos Porque solo por vos Siento esta sensación Siento esta sensación Azul y blanco es el color Que llevo en mi corazón ¡Los de esa tribuna! Soy de Obahía Soy de Obahía ¡Arra arriba, guay, 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 guay! Porque yo siempre te esperaré Yo soy un bicho de carnaval Soy de Obahía Soy de Obahía Bueno, lamentablemente hemos tenido algún inconveniente técnico y no nos hemos podido comunicar con el coordinador de jurados, Mario Jordán Pero bueno, tenemos la planilla que nos había facilitado A ver, dice En cuanto al desfile La puntuación del rubro Será de la siguiente manera Ese es un rubro que no tiene diferencias como venía siendo hasta ahora Conjunto que mide La fluidez en el desplazamiento Y espíritu carnavalesco de los desfilantes Contagio con el público, impacto visual general Eso es conjunto Y resolución temática Criterio con el cual Según la historia Tratar la comparsa resuelve artísticamente Teniendo en cuenta La totalidad de las partes Se calificará con 4 4,5 y 5 Es decir que 4 es el mínimo 5 es el máximo Es obligatorio Que se fundamente El fallo Eso es el ítem Desfile Otros años se llamaba Alegría carnavalera Desplazamiento Bueno, es ese ítem Ítem carrozas Se calificará 4, 4,5 y 5 ¿Qué significa? Ese puntaje Cada una de las carrozas Siendo Dos carrozas Por cada comparsa La que se evalúa No, obviamente La de los músicos No Por lo tanto El puntaje máximo Es 4 Mínimo, perdón Es 4 Y el máximo 5 ¿Qué significa? Que como máximo En una noche Se puede sacar Hasta 2 puntos De diferencia En el rubro Carrozas Por eso les decía Que Para mí Al ser 2 2 carrozas Nada más Las que se evalúan Es un rubro Que deja de ser El más desequilibrante Como si había pasado En la temporada anterior A ver Tomo un trago de agua Y ya le sigo leyendo Bueno Vamos al rubro Vestuario Rubro vestuario Aspectos que integran Ese rubro Calzado Vestimenta Espaldar Tocado Accesorios Algunos diseños Puede que no tengan Espaldar Criterios orientativos Para el jurado Originalidad Alusividad al tema Forma Color Confección Terminación Y ornamentación Rubro Vestuario Se calificará con 8 Como mínimo Y 10 Como máximo Sin decimales 8, 9 o 10 Esto significa Esto significa Entonces que El rubro El puntaje máximo Que se puede sacar Son 10 8 el mínimo También 2 puntos Por noche Es lo que se puede sacar De diferencia Entre el máximo Y el mínimo Aquí voy Con Con este análisis Que entonces El rubro Carrosa Carrosa se vuelve El más El tan Desequilibrante Como el rubro Vestuario Vestuario Carrosa Valen O se puede sacar La misma Diferencia Esta Es como que Quedan empatados Bueno Después tenemos El rubro Música Letra Melodía Ejecución Canto Adecuación Al argumento De la comparsa Se calificará Con 8, 9 o 10 Recordemos que El rubro Música Suma Al final Del ítem A la A la comparsa Ganadora Bueno No recuerdo Cuanto era Dos puntos Me parece que Dos, uno Y Dos, uno y medio Y uno Una cosa así es Lo que va Evaluar Lo que va sumando Traje Fantasía Se puntuará De 2 a 5 Este es un premio Individual Traje Fantasía Se puntuará De 2 a 5 Diseño Y valor Artesanal Alusividad Al tema Desempeño Escénico Premio Individual Entonces Traje Fantasía De 2 a 5 Puntos Estos son premios Individuales Que En sí Al general De la comparsa No suman Portabanderas Similar Del 2 al 5 Diseño De valor De valor De valor Artesanal Alusividad Al tema Coreografía Y desempeño Escénico Rubro Pasista Ritmo Coreografía Simpatía Elegancia Se puntuará Con 8, 9 o 10 Sin decimales 8, 9 o 10 También Premio Individual Todo Fundamentado Y Bueno No Dentro De las que De estas Que nos enviaron No dice Batucada Pero imaginamos Que bueno Batucada También Me quedo Con la duda De Como se evalúa La reina Porque en teoría Habían dicho Que este año Se Se producía Un cambio Y que La reina Iba a ser Evaluada Todas las noches Todas las noches Creo que No falta Ningún rubro Salvo Bueno Como dije Batucada Después El resto Son las 7 Planillas Que nos han sido Enviadas Por si No se dieron Cuenta Nuevamente Se evalúa Traje Fantasía Nuevamente Se evalúa Traje Fantasía Así que Tendrán que ver En las distintas Comparsas Cuál será El traje Fantasía De competencia ¿Sí? Así que eso Es un tema Para Adivinar Si me pongo A pensar A ver Cuál será Del rubro Fantasía Bueno Creo que Me queda claro Que El traje De Daniel Laurito En Marimarí El traje De Monzón En Aracheví No sé El resto No sé No sé La verdad Que no lo sé Estoy tratando De hacer memoria De las fotografías Que hemos ido Viendo De las Distintas Y la verdad Que Que no Que no lo sé Bueno Ya tenemos Al próximo Entrevistado Él es Integrante De la comparsa De los lobos Así que va Con presentación Aulla el lobo En la noche De Gualeguaychú Viene Jamal Muy bien Le damos La bienvenida Al presidente De la comisión De carnaval Bienvenido Yanito El Cosa Buenas noches ¿Cómo andan ustedes? Bueno nosotros Nosotros bien Muy bien Muy bien Ya recuperado De la garganta Muy bien Bueno A ver Contame Yanito ¿Cómo Evalúan Esta Primera noche Para ustedes Digamos Desde la organización? Realmente Muy positiva En cuanto a Lo que fue El desplazamiento De las comparsa El tiempo De demora Más allá Que pasó Rápido Terminamos En un tiempo Bastante Importante Antes De lo previsto Menor Menor al que Claro Menor al que Preveíamos Pensábamos Hacer un carnaval Hasta las dos Dos y media Como máximo Por suerte Pudimos agilizar Todo Y pasó bien Eso nos dio Nos dio Posibilidades Para este fin De semana Ya empezar A acotar Algunas cosas Como por ejemplo Alargar un poquito Más Entre comparsa Y comparsa Y darle Cinco minutos Más A cada una De las comparsas Para que la gente Pueda tener tiempo De ir al baño De ir a comer Alguna cosa Pero realmente Estábamos muy preocupados La primera noche Por el tiempo De demora Por el tiempo Que iba a demorar El evento Por suerte Salió todo bien No tuvimos ningún Percance Y se pudo cumplir Bueno En ese sentido La verdad Que es entendible Porque Si bien Todas las personas Que trabajan En el desplazamiento O la gran mayoría Tienen experiencia Pero Nunca había pasado Esto de las cinco Entonces Era un temor Que todos manifestaban ¿No es cierto? Exacto Era una noche de prueba Importante En cuanto al tiempo De desfile ¿No? Bueno Y en cuanto a presencia De público Yanito ¿Era lo que ustedes Esperaban? ¿Esperaban más? No Estuvo muy bien La cantidad de público Que tuvimos En la primera noche No nos olvidemos Que Más allá de que El carnaval Es un gran atractivo Era una noche especial También con El tema de los contagios Y todo lo demás Hay mucha gente Que por ahí tiene miedo Pero bueno Es entendible Pero para nosotros Fue una noche perfecta Bueno En ese sentido Ustedes mismos Han buscado Muchos recaudos En cuanto a Por ejemplo Ya no hay personas O prácticamente No hay personas Que sean de grupos De riesgo Gente mayor Ni trabajando Ni colaborando Prácticamente No se ve nada De eso ¿No? No Tal cual Tal cual La exigencia Que teníamos Desde un principio Que ahora Hemos puesto Como dentro El protocolo Más allá De pedir El carnet sanitario Para estar todos Cuidándonos Es una responsabilidad De todos También nuestra Por eso La idea era Que todos Los que entren Entren con El calendario Completo De vacunas Como así También Las personas De riesgo Que tuvieran La precaución O estar alejadas O conservando Algún tipo De distancia Dentro de lo posible O directamente Que no vinieran ¿Se entiende? Si se entiende Se entiende Bueno Y la gente Que trabaja En los seis Accesos Que tenía que Hacer el control De temperatura El de los El del carnet Sanitario ¿Qué te manifestó? ¿La gente Colaboraba? ¿No le gustaba? Sí, sí No tuvimos Ningún tipo De inconveniente No había Yo creo que la gente Entiende todo eso ¿No? Y es importante La responsabilidad De cada uno También Acá La idea Es que nos cuidemos Entre todos Para poder tener Este evento Como cualquier otro Evento en el país Que pueda desarrollarse Normalmente Bueno La primera noche Hubo algunas bajas De integrantes Inclusive Bueno En tu comparsa Tuvieron que cambiar La voz principal Por estar aislada Esto es como Como algo Que va a ser Este Normal Digamos Dentro de la temporada Va a haber Cierta rotación De integrantes Quizás Producto También De contagios ¿No? Totalmente Totalmente Estamos preparados Lo sabíamos De un principio Eran todas Las posibilidades Que había En la medida Que se pueda De haber reemplazos Se van a ir reemplazando Indudablemente Hay sectores Que no se pueden reemplazar Por ejemplo La Reina No se puede reemplazar Hay cosas Que no se pueden reemplazar Pero se trata De tener El mayor De los cuidados ¿No? Bueno Pero por fortuna Este Por lo menos Nosotros Que hemos recibido Bueno Mensajes De hoy Hay contagios En todos lados Realmente Pero nadie De gravedad ¿Verdad? Justamente Esa es una gran ventaja Dentro de lo que es La cantidad De contagios Que hay Es que no son De gravedad Nosotros estamos Muy atentos A lo que está pasando También En lo que es Terapia intensiva Donde No está No hay Gran cantidad De gente Es muy poca Nos decían Los comentarios Que tuvimos De las tres personas Que están En terapia intensiva Los tres Están sin vacunación Por eso decimos ¿No? Lo decíamos De un principio Es importante Estar vacunados Muy bien Y en eso ¿Cómo viene La próxima semana? ¿Ustedes están monitoreando A ver La cantidad De integrantes Le piden Que vayan Informando En caso De tener algún Síntoma Que se aíslen Totalmente Sí, sí Eso lo van controlando Muy bien En el caso Te digo Puntual De nuestra comparsa Creo que hay tres Tres personas Que no van a poder salir Este fin de semana En el caso De las otras comparsas También tienen Algunos casos No sé puntualmente En cuáles Y qué sectores Están Pero Sí, también hay Era previsible También Sí Pero Pero nada Que ponga en peligro Digamos El espectáculo En el sentido No, no No, no Para nada Son casos Leves Y de pocas personas Sí, sí Totalmente Ni riesgo Del espectáculo Ni riesgo De los que participan En el espectáculo Bueno Así que por ahora Viene todo Tranquilo Sobre Rieles ¿Cómo viene La venta Para esta segunda Noche Ya del Carnaval 2022 Que normalmente Siempre es Es como La más baja En presencia De público Históricamente Ha sido siempre La más baja Seguramente No va a ser La excepción Ese año Pero sí Estamos esperando Un caudal Bastante importante De público Mayor que A otras noches De años anteriores Más allá De Por ahí El miedo Que tienen algunos Hemos tenido casos De que ya han bajado Algunas reservas Por el hecho De que O están contagiados O Tienen alguna Familia contagiada ¿Y las excursiones Yanito Cómo Están Digo Hasta ahora Bien Empiezan A llegar ¿Cuándo? La mayoría Están a partir De la segunda noche Pero sobre todo Más tirando A febrero Pero en la segunda noche Ya tenemos Creo que algo De seis O siete excursiones Ya confirmadas Es muy probable Que en el día De mañana También se confirmen Algunas más Y se van incrementando En la medida Que va llegando No nos olvidemos Que En la memoria De la gente Para el carnaval Es en febrero No en enero Es algo Que tenemos Que ir Sí Machacando Apuntándole Y machacando Un poco más Pero de todas maneras Venimos conforme Hasta ahora Como se viene Dando la preventa Bueno En la mañana De la mañana De máxima Habló La mamá De una De una Adolescente Que Que tuvo Un accidente Ahí Con uno De los tablones Contame Cómo Está esa situación En el día El lunes Empezaron a hacer Un relevamiento De todo lo que era La parte de tribunas Había una tribuna Que se había controlado Y estaban bien Pero Entre medio De los tablones Había algunos Que cuando los probaron Ahora Había algunos Que se cambiaron Otros no se cambiaron Y esos fueron Los que sufrieron Esa rotura Por ejemplo Ahora se hizo Un relevamiento De todo Falta creo que Una tribuna Que la hacen mañana Se hicieron Cambio de tribuna Como así también Se anularon Algunas Partes Superiores De la tribuna Para poder garantizar El evento Y que no pase Ningún tipo De accidente Es muy costoso Hacer ese tipo De reemplazo Janito Es costoso Es muy costoso Pero pusimos Bastante hincapié En hacerlo De última Tenemos la Posibilidad De achicar Un poco Las tribunas Siempre hablando De arriba Hacia abajo Donde se están Haciendo Los cambios Ahora Como para que Sea garantizado Para el próximo Fin de semana Bueno Ese es un Problema Como que No tiene Mucha solución Son tribunas Que Hay que Tienen un deslato Importante Un deslato Importante Cuando armamos El Corsormo Se cambiaron Muchísimos tablones Indudablemente Que Hay algunos Que quedaron Frágiles Claro Además son Dos años Ya sin Sin trabajo Exacto Totalmente Bueno Otro punto Que te quería Consultar Janito Es Justamente Mucha gente Que no Que no puede Ir al Corsódromo Por razones Sanitarias Digamos Prefiere cuidarse Y también Mucha gente Que no Está en la ciudad Pedían Por la Transmisión A través Del canal De Youtube De La comisión Del carnaval Del país ¿Hay alguna Noticia Sobre esto Para el próximo Sábado? Este próximo Sábado Se va a hacer Una transmisión Por streaming Tanto en Youtube Como en Algunos otros canales Ya tenemos Confirmado Para este Fin de semana La transmisión Perfecto Es decir Que la gente Ahí ya puede Quedarse tranquila De Lo va a poder ver De ir viendo Este Este espectáculo A través Del streaming Oficial Exacto Justamente La idea es eso Muy bien Y con respecto A Presencia De Famosos ¿Hay algo Confirmado? Todavía Para este Fin de semana No Mañana Estamos por Resolver Algún temita Con respecto A eso Pero no Viene Prensa De Otros lugares Que se están Confirmados Mañana Te puedo dar Algún listado Pero no Ahora Pues Me faltan Definir Quienes Vamos a Autorizar Y Figuras Famosas No tenemos A nadie Este fin de semana Por el momento ¿No? Si, si, si Se entiende Se entiende Bueno Ustedes están Conformes Con la repercusión Mediática Digo Porque La verdad Que Los famosos Que llegaron Quizás No Para Un Determinado Público Hablo De Personas De más De Treinta Años No eran Muy Conocidas Pero Pero Si para El público Joven Y tuvieron Mucha repercusión Si, si Tuvo una repercusión Importante Durante la semana Salieron En diferentes medios Sobre todo Como decís vos En programas De chimento En programas De mucha tirada A nivel nacional Tuvo una repercusión Importante Indudablemente Que hay Hay un Rango etario De edad Que quizás No está Siguiendo Continuamente Este tipo De acciones Pero si Tuvimos Una muy Buena repercusión Bueno Y con respecto A la presencia De público Desde 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 otros lugares Bueno Sabemos que Venir desde el Uruguay Económicamente Es Realmente Muy Muy Este Sería muy Muy bueno Pero Pero es muy Burocrático Está muy complicado Que Que los uruguayos Puedan llegar ¿No? Está complejo Si Hemos tenido consultas De algunas empresas De turismo Que Antes venían Al carnaval Estoy hablando Del último carnaval Que tuvimos Una visita importante De empresas De turismo Del Uruguay Nos están haciendo Consultas Continuamente Pero se les dificulta El paso fronterizo Claro Y Sabemos que También En Córdoba La situación Sanitaria Ha hecho que Ellos tengan Restringidos Un montón De actividades Que es un lugar Que venía creciendo Digamos En presencia De Tanto de público Como de excursiones Totalmente Totalmente Creo que en todos lados ¿No? También en Córdoba Como Mar del Plata O toda la zona De la costa Han tenido Algunas Algunas repercusiones Importantes ¿No? En cuanto a los niveles De contagios Bueno Muy bien No nos olvidemos Que nosotros Venimos de un fin De semana Bastante Bastante Movidos ¿No? Con cuatro días De pecado y el vino Y carnaval Que por suerte Hasta ahora No No ha habido Ninguna Suma importante De cantidad de casos Por estos eventos Bueno La última pregunta Que te hago Es Bueno Finalmente ¿Cómo está La relación Con el municipio? Digo Ustedes Al final ¿Pueden utilizar La casa rosada? Sí, sí Lo pudimos destrabar El fin de semana Así que no hubo Ningún inconveniente Más allá De algunos Pasos que tuvimos Pero bueno Hoy por hoy Es como que Se entendió Que tenemos que Trabajar en conjunto Todos Bueno Bien Y en ese sentido Bueno Foco La verdad Que se jugó Porque todos Decíamos No es fácil Tener que armar Todo ahí En 24 horas Para poder Hacer Creo que el sonido Prácticamente No tuvo ningún problema Anduvo Casi perfecto ¿No? No, totalmente Totalmente Aparte Foco un profesional De la hostia Que realmente Hizo dos trabajos A la vez ¿No? Uno armar Un plan B Y después Armarlo en el lugar habitual Yo creo que Es un maestro Ah bueno Me olvidaba Que me hacen Una consulta Janito Vamos a Digamos Para que quede claro El tema de las entradas Para la gente De Goleboechu Vamos a suponer Hoy es jueves ¿No es cierto? Exacto Yo hoy Siendo de Goleboechu Puedo Puedo ir Y comprar La entrada general A un valor De 750 pesos Totalmente A partir del día martes Ya podés comprar La entrada De ese evento De esa semana O sea que Puedo comprar Para este sábado Y si yo quiero Y si yo Siendo de Goleboechu Quiero comprar Una Una silla En primera fila Que normalmente Está valiendo 2.700 pesos Por ejemplo Sí Hoy jueves ¿La puedo comprar? No Recién el día sábado A partir de las 9 de la mañana O sea que el sábado Cuando abren boleterías Ahí sí Puedo comprar Exacto Por ejemplo La silla Específicamente Que te decía Que sale Cualquier tipo Cualquier tipo De ubicación Recién a partir Del sábado A las 9 de la mañana 8 y media A las 9 de la mañana Ya queda habilitado Sin la entrada Que si vos compraste Una entrada anticipada De la gente De goleboechu Que la compra Por boletería De martes A sábado Puedes comprar Una ubicación Solamente El día sábado Claro Bueno Esto significa Todo puesto en la web Con la ubicación Y la silla El día sábado Se saca La parte de entradas Y se pueden comprar Sin la entrada Claro Bueno Esto significa Que si por ejemplo Yo soy socio De un club Y el club A mí me da Una entrada Puedo ir Y comprar Solo la ubicación Entonces Exacto Justamente Solamente El día sábado Solamente El día sábado Perfecto Perfecto Bueno Para que quede Para que quede claro Para que quede claro Bueno Y el sábado Bueno Desde las 9 en adelante La boletería funciona Permanente No hay Este No hay Horario de cierre Digamos eso No, no Funciona hasta las 10 y media 11 de la noche A veces queda hasta más tarde Todo depende de la cantidad De público que hay Este sábado Va a haber algún Cambio en el horario De apertura Va a seguir siendo A las 21 a 30 Digo porque No Sigue 21 a 30 Realmente 21 a 30 Con paso de Algunos sponsors Arrancan las comparsas Va a haber un intermedio Un poquito más De alrededor De 5 minutos más Que lo que estaba previsto antes Entre 5 y 7 minutos más Entre comparsa y comparsa Se está organizando todo Como para que Sea casi igual Al desplazamiento Cuando hay 3 comparsas Perfecto Bueno Te agradezco Esta Esta comunicación Yanito Y bueno Te deseamos Éxitos Para el próximo sábado Todo lo contrario Gracias a ustedes Por la comunicación Y nos estamos viendo Muy bien El presidente De la comisión De carnaval Yanito Alcozá Bueno Y haciendo Un salpicado De Un poco De todo Estamos hablando De lo que significa Bueno Los horarios De lo que significa La situación De los clubes Con algunas bajas Por el tema De la De contagios Que afortunadamente No es nada De gravedad Ni tampoco En cantidad Como para Como para complicar La situación También hablamos Acerca Bueno De Un tema Importantísimo Esto de la De la televisación Que tantas consultas Tienes Sobre todo Por los dos Los dos Aspectos Que nombraba La gente Que se Quiere cuidar La gente De riesgo Y que Que entonces Decide No ir Al corzódromo Como por ejemplo La querida Tía Nora Que se Queda En su Casa Con ganas De poder Ver el carnaval Ella se Obviamente Todos los Años Siempre Está presente Pero bueno En este caso Elige Cuidarse Nos parece Perfecto No es un Año para Estar Arriesgando Así que Bueno Personas como Ella Bueno O el propio Juancho Martínez Nos decía Que se Quiere cuidar Y que bueno Por eso decidió No estar presente Este año Así que Ellos Por lo menos Van a poder verlo A través de streaming Bueno También La gente Que no está En la ciudad Que hay Muchísima gente Que sigue el carnaval Que no está en la ciudad Y que Bueno Es una manera De tenerlo Un poquito más Cerca Bueno Saludo A todos los carnavaleros Desde el horno De cava Dice Mi amiga Celica Pandolfi Si La verdad Que es un infierno Bueno No solamente Cava Sino Gualeguachú También Saludos A todos Desde Buenos Aires Vamos Camar Que venimos Por una Segunda Noche Con todo Dice Ariel Ayala Cristian Cantero Lozano Saludos A todos Desde Campana Ahora me estoy Yendo A entrenar Para que los Árboles De Baobab Vuelvan Como locos A papelitos Este sábado A cuidarnos Y abrazos Cibernéticos Para todos Bueno Los árboles De Baobab Se refiere A Al Al Personaje Que Interpretan Hola Carnavaleros Saludos Mis compañeros De Ovaía Que sin duda Son los mejores Aún me acuerdo De la primera noche Que salí Ah no Perdón Ya lo leí A este A este mensaje Bueno Cristian Agarra Saludos A todos Mis compañeros Y vamos A romper La pista Agitando Las banderas Vamos Ovaía Como te explico Lo que siento Dice Cristina Garra Bueno Estamos en horario Hacemos una pausa Cortita Y a la vuelta Venimos con más Eterno Carnaval Te gustaría un poco más De Eterno Carnaval Después de esta pausa Cortita La pausa Cortita Regresamos Renova la picada Refresca el trago Y seguir disfrutando De Eterno Carnaval Eterno Carnaval Esta noche te invito a bailar A sentir la pasión De mi carnaval Al ritmo de mi ciudad Y mira que tus sueños Se hacen realidad Deja las penas atrás Yo quiero verte cantar En las premias Se escuchan tambores Repiquetear Y hoy Sé feliz cantando Dale brinda suelta A la emoción Un mágico mundo Encontrarás En eterno carnaval Sé feliz cantando Dale brinda suelta A la emoción Un mágico mundo Encontrarás En eterno carnaval Muy bien señores y señores Regresamos de la pausita Bueno y les cuento En un rato vamos a tener A Mario Jordan Que bueno hubo un inconveniente Técnico pero Pero ya Ya lo vamos a poder Recuperar Eso por un lado Por otro lado Vamos a ir al Al museo de carnaval Donde Hoy se celebra La trastienda carnavalera Hoy Están todos invitados Lleven la reposera La noche está fantástica Para El verbo ese A ver Está inventado En Santiago del Estero Escuchá Miguel Verbo inventado En Santiago del Estero Yo cerveceo Tú cerveceas Él cervecea Nosotros Cerveceamos Espectacular Es un buen momento Para cervecear Ahí Y poder escuchar A los Fotógrafos De carnaval Fotógrafos De carnaval Es la propuesta Bueno junto con Bailarines Ahí Del equipo De 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 Una muy buena Propuesta En el museo De carnaval Ahora En un ratito A las 21 A 30 Ya Empiezan A prepararse Y después Tengo Una Una Muy buena Noticia Les contaba Que El 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 Año 2022 La Batucada De Los Pibes Está Cumpliendo Años Es la Batucada Con Más Presencia Con Más Antigüedad En el carnaval Con Más Antigüedad Así que Saquemos La cuenta Estamos En el 2022 Menos 1999 Está cumpliendo 23 Años La Batucada De los De los Pibes Y van A venir El Día De Mañana A Celebrar Esos 23 Años ¿Qué te parece Miguel? 23 Años Impresionante Impresionante La La Batucada Más Antigua En Actividad Que Tenemos En El Carnaval Así que Van a Venir Algunos De los Muchachos Esperemos Que Venga Martín También Porque Es Interesante Él Es El Que Ha Logrado Ahí Lo Despojamos Del Traje De Intendente De La Ciudad Y Pasa A Ser Un Carnavalero Un Carnavalero De Alpargata Como Lo Vemos Siempre Ahí En La Previa Entonces Mañana Mañana Vamos a Hacer Un Homenaje A partir De Las De Las 21 Horas Va a Ser Programa Normal De 20 A 22 Pero A partir De Las 21 Horas Viene La Batucada De Los Pibes Con Algunos De Los Referentes Históricos De Es Es Verdad Resulta Que Año 2020 Estuvieron Los Pibes También En Papelitos Y Uno De Los Muchachos Me Dice Estamos Todos Grandes Ya Como Que No Hay Tantas Ganas De Continuar Se Me Hace Que Va A Ser El Último Año Me Dice Este Este Integrante De Los Pibes Me Dice Porque Era No Me Acuerdo Pero Vamos Supon Un Viernes El Viernes Previo Al Carnaval Me Dice Venite Tráete La Cámara Nos Sacamos Una Foto Dice Porque Probablemente Sea La Última Vez Que Estemos Todos Juntos Bueno Yo Fui A Un Ritual Simbólico Y Dije Bueno Va a ser Realmente Este Muy Emotivo Imaginaba ¿No? Porque Estaban Los Integrantes De La Batucada En Varios Casos Sus Parejas Bueno Estaban Algunos Más Jóvenes Que Se Yo Pero Se Armó Una Un Campeonato De Truco No Sé Que Eran Como Como Cinco Seis Equipos Distintos A A Mí Me Metieron En Uno La Cuestión Que Lo Que Yo Iba A Ver Que Supuestamente Era Como Un Ritual De Despedida Era Como Una Clausura De Una Etapa No No Dio Nada Esto Venía Con Más Ganas Que Nunca De Continuar Y De Alentar Porque El Líder Ahí De Todo Es Martín Entonces Los Muchachos Decían No No Nosotros Lo que Queremos Empujarlo Un Poco Para Para Seguir Nos Está Dando Ganas De 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 Más Después Bueno Vino La Pandemia Que se Yo Como Que Se Terminó Enfriando Y Cuando Se Confirma Creo Que Fue En Noviembre Los Primeros Días De Noviembre Cuando Se Confirma Oficialmente Que Ellos Iban A Hacer La Batucada Bueno Este Bueno Todos Todos Quedaron Todos Los Así Que Bueno Veremos A ver Que Como Como Sale El Programa El Día De Mañana La Verdad Que Es Muy Nos Encantan Este Tipo De Cosas Porque Realmente Son Los Integrantes De Esta Batucada Son Todos Realmente Muy Amigos Han Compartido Muchas Cosas Momentos De Contención Momentos De Alegría Momentos De Tristeza Y Uno Cuando Escucha Esas Historias Entiende Por Qué Presentes Tantos Años Por Qué Presentes Tantos Años Tenemos A Nuestra Invitada Bueno En Un Ratito Nada Más Bueno No Me Quiero Olvidar Entonces Es Fundamental Porque Me Preguntaban Es Una De Las Cosas Que Más Consultan Tema Entradas Para Gualeguechu Vos podés Comprar Con Descuento La entrada General Vale 750 Pesos Para El próximo Sábado Ya es 15 Y A ver Dejame Que saque La cuenta Porque El orden De salida Para este Sábado Si no me Equivoco A ver Abre O Bahía Abre O Bahía En Segundo Lugar Papelitos En En Segundo Lugar Papelitos Tercer Lugar Marí Marí Cuarto Lugar Camar Y va A cerrar Esta Segunda Noche Del Carnaval 2022 La Comparsa Del Tiro Federal Así que Repito Abre Abre O Bahía Segundo Lugar Le va A tocar A Papelitos Tercero Marí Marí Cuarto Camar Y Sierra Arayeví Ese es El orden De Rotación Para este Sábado Bueno Les decía Que el valor De la El valor De la Entrada Es de 750 Pesos Para la Gente De Guale 8 Y lo puede Comprar Para este Sábado 8 Ahora Si vos Sos Socio De un Club Por ejemplo Y te Dieron Una Entrada O Ganaste O ganaste Una Entrada En algún Sorteo El día Sábado Te van A vender A partir De las 9 De la Mañana Donde Abre Boleterías Te van A vender La Ubicación Sola Si vos Decís Yo quiero Solamente Comprar La Silla No La Entrada Porque Yo ya La Tengo A La Entrada El día Sábado Te lo Venden Y Recordemos Que La Ubicación No Tiene Descuento Para Para Gualegu 8 Si No Tiene Ningún Descuento O sea Te van A cobrar El valor Neto De la De la Entrada Por ejemplo Por decirte En un Sector Intermedio Pero Primera Fila Como Como El sector El 2 A O B Y El 6 A O B Vale 2700 Por ejemplo La Entrada Normal Y Ahí La Vas A Poder Comprar Por 1200 Pesos Solo La Ubicación 1200 Pesos La Entrada General Si No La Tenés La Vas A Pagar 750 Pesos Si sos De Golego Echu Para eso Tenés Que presentar El El Documento Que Marque El Domicilio No Solamente De La Ciudad Golego Echu Sino Del Departamento Y Cabe Aclarar Que En el Momento De Comprar No Te Piden No Te Piden Este El Certificado Sanitario Si El Certificado Sanitario Se Pide Cuando Ingresan Al Corzodromo Está Está Clarito Muy Bien Fundamental Entonces Ese Tema Que Quede Total Que Quede Totalmente Claro Para que La Gente De Golego Echu No Se Confunda Y Que Después No No Se Queje Y Después Otra Cosa Que Me Consultaban Menores De 12 Años O O O Menores De 12 Años Pagan El Seguro Que Son 350 Pesos Solamente El Seguro Después De 12 Los Mayores De 12 Años Ya Pagan La Entrada General Si son Ngolego Al Pagan Pesos Pesos Muy Bien Nos Vamos Al Museo De Carnaval Que Allí Se Está Por Vivir Una Una Nueva Jornada Y Tenemos A La Directora De Cultura Le Damos La Bienvenida Silvana Ferrari Bienvenida ¿Cómo Estás? Hola Raúl ¿Cómo Te Va? Buenas Noches Bueno Nosotros Muy Bien Contentos ¿Ustedes? Estamos Felices Acá Entre Verano Es Arte La Trastienda Carnavalera Estamos Corriendo De Un Lado Para El Otro Viviendo Esta Temporada Hermosa Hermosa Que Arrancó Con Tuti Bueno Vamos Por El Vamos Por El Principio En Un Rato Comienza La Trastienda Carnavalera Con La Propuesta De Hoy Se Refiere A Los Fotógrafos De Carnaval Están Sí Están Acá Ya Está Por Empezar La Trastienda En Un Ratito Esperando Este A La Gente Tenemos Una Exposición De Fotografías De Estos Genios Que Nos Dejan Este Recuerdo Maravilloso De Las Noches De Carnaval Plasmadas Así Que Va A Ser Una Noche Preciosa Acá En El Museo Sí Además El Clima Acompañando Ahí Está Ideal Para Ir Con La Reposera Estamos Hermoso Acá Tenemos Sillas También Si La Gente Le Da Fiaca Salir Con La Reposera Puede Venir Que Hay Sillas En El En El Parque De Las Estatuas Este Estamos Acá Hermoso Un Clima Precioso Siempre Un Clima De Alegría Acá En El Museo Totalmente Bueno Y Con Museo Esa Cooperativa Que También Trabaja En Nuestro Programa De Mi Primer Carnaval Haciendo El Servicio Para Todos Los Niños Que Y Niñas Que Vienen Por Primera Vez Al Carnaval Del País Sí Un Servicio Maravilloso La Verdad Con Todo De Primera Bueno Ya que Lo Contaste Por Ahí Para La Gente Que No Conoce Vamos A Bueno Vamos A Contar De Qué Se Es Un Programa Que Está Coordinado Con La Comisión De Carnaval Y El Municipio Donde La Comisión De Carnaval Nos Cede 250 Entradas Que Se Van Distribuyendo En Cinco Barrios Por Sábado Son 50 Chicos Que Los Traemos En Colectivo Les Damos La Cena Y Pueden Vivir Una Noche De Carnaval Para Todas Esas Personas Que No Pueden Pagar El Ingreso Que Les Cuesta Llegar Hasta Hasta El Corzódromo Este Programa Es Un Programa Modelo Para Nosotros Realmente Siempre Se Completan Todos Los Ingresos A Los 250 Y Siempre Encontramos A Los Chicos Sorprendidos Con Con El Lugar Con El Espectáculo Y Para Nosotros Eso Nos Llena El Alma La Verdad Poder Dar Esa Posibilidad A Gente Que No Puede Llegar Hasta El Corzódromo Y Pagar Su Ingreso Así Que Ese Es un Trabajo Articulado Que El Municipio Hace Con 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 La Comisión De Carnaval Hace Hacimos Años Y Bueno Estamos Orgullosos De Ese Programa Si Y Además Este Constituye Algo Muy Valioso Porque Ustedes Lo Que Hacen Es Completan Todo El Circuito Es decir Van Al Barrio Organizan El Grupo Los Van Y Los Buscan Los Este Los Llevan Hasta Al Corzódromo Como Saben Que Son Unas Cuantas Horas El Espectáculo Bueno También Se Incluye Una Una Cena Termina El Carnaval Termina El Carnaval Los Devuelven A Su Barrio Nuevamente Tranquilos Seguros Es Decir Que Los Niños Viven Una Experiencia Completa No Tienen Que Gastar Absolutamente Nada Y Lo Único Que Tienen Que Hacer Es Disfrutar Y Conocer El Carnaval En Este Caso Que Es Muy Importante Porque Yo Tengo Un Dicho Acerca De Que Uno No No Puede Querer Lo Que No Conoce Exactamente Y Lamentablemente Para Un Sector Tiene Un Costo Prohibitivo Entonces Este Programa Es Realmente Muy Valioso Si Es Muy Valioso Inclusive Esos Chicos Que Siempre Tienen La Inusión De Llegar A Participar En El Carnaval Del País Porque Convengamos Que Son Chicos Que La Mayoría Participan En El Corso Popular Matecito Entonces Es Como También Alimentar Ese 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 Legado No Carnavalero Que Que Estamos Dejando Cada Uno De Los Que Podemos Gestionar Y Articular Con Con Estos Programas Maravillosos Claro Bueno Y Son 250 Lugares Cada Noche ¿Verdad? Cada Sábado Si 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 Y Son Cinco Barrios Articulamos Transversalmente Con Los Caps De Cada Zona Con Con Un Control De Vacunación También O sea Hacemos Un Trabajo De Campo Bien Interesante Y De Esa Manera Digamos Tenemos Como Un Círculo Virtuoso De Acompañamiento Entonces Estamos Muy Comprometidos Con Ese Programa Que Para Nosotros Realmente Un Programa Modelo Bueno Ahora Pasemos Al Otro Aspecto De La Consulta Porque El Próximo Viernes Comienzan Los Corsos Matecito Exactamente Hasta El Dieciocho De Febrero Vamos A Estar Viviendo Todos Los Viernes Y El Domingo Trece Creo Que Es No Me Quiero Equivocar De Febrero El Infantil Y El Viernes Dieciocho Cerramos Con El Con El Entierro Del Carnaval Así Que Bueno Estamos Sumamente Motivados Y Trabajando Mucho Para Que Se Puedan Dar Las Condiciones Correctas Sanitarias Y Para Poder Participar Y Disfrutarlo Bueno En ese Sentido A ver Remarquemos Como Detalles El 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 Escenario Va a ser El mismo De los Últimos Años ¿Verdad? Si Va a estar Un poquito Más corrido Porque La pasarela Va a comenzar Este Donde Empieza La previa Digamos O sea Que Se acuerdan Que teníamos La ocupación De las primeras Tribunas Que ya No van a Estar Que ya No están En el En el Corsódromo Así que Arranca Este Donde Empieza La previa Digamos Y Este Bueno El mismo Circuito De Siempre Nada más Que se trasladan Un metros El escenario Bueno La novedad Es Bueno Como todos Los Esforzos Populares Matecito Es una Instancia Donde nosotros Como Estado Acompañamos A las diferentes Instituciones Este En Distintas En distintos Aspectos Por ejemplo Las cantinas Las van a tener Los clubes Sociales Ellos Van a trabajar Este año Vamos a tener Seis cantinas Después Se van a Se va a cobrar Una entrada Mínima De 50 pesos Este año Que la van a trabajar Las comisiones Vecinales Y el 100% De lo recaudado Va a ir destinado A ellos A cada comisión Vecinal Que trabaje En el ingreso Este Vamos a tener Bueno La venta de espuma Como siempre Que la va a coordinar Las organizaciones Las ONG Las sillas También Van a colocar A los clubes O sea Hacemos Todos un esfuercito Para que Todas las instituciones Puedan tener Este Un acompañamiento Económico También Bueno En la última temporada No había Consumo De Alcohol Bueno En esta oportunidad Este Una Este Una decisión Vamos a permitir La venta De cerveza Enlatada Así que Bueno Eso es un También Un gran trabajo Que llevamos Adelante Desde el mes De agosto Con los protagonistas Que son los Murgueros Que son los Los encargados De los Conjuntos Carnavalescos Que estuvimos Reunidos Todos los meses Trabajando Y bueno Y en contacto Permanente Con nuestro intendente Que bueno Así que Vamos a Trabajar De esa manera Este año Con una entrada Mínima Para ayudarlo A las Comisiones Vecinales Este El municipio No 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 Va a cobrar O sea No se queda Con ningún Porcentaje Del ingreso Eso va a ser Este A colaboración Para las Para estas Instituciones Que trabajan Tanto Bueno Y Cada año Normalmente Se le coloca El nombre De De alguna Persona Para homenajearla En este caso Han definido En este caso Lo vamos Lo estamos Definiendo Estamos Reuniéndonos Este Para definirlo Así que La semana que viene Te voy a contar Bueno O sea que Todavía no tenemos El nombre Los nombres Los tenemos Lo que pasa Que no No tomamos Todavía la decisión Bueno Pero es importante Entender Entender Que Que ustedes No es que toman La decisión De manera arbitraria Sino que Todo se va Consensuando En estas reuniones Donde bueno Ahí a veces Estás Estás vos Coordinando Con Con Danilo Praderio Me parece Puede ser Danilo Que siempre Ha coordinado Los cursos Populares Matecito Bueno Él está También Está Walter Mendoza Bueno Todo el equipo De la dirección De cultura Con Yamina Está La secretaría Con Cristian Y el Mono Bertoni Que Bueno Toda la secretaría Está involucrada Inclusive Bueno Va a haber Vacunatorio Móvil Por supuesto Realizando La vacunación Completando La El esquema De vacunación Con un vacunatorio Móvil Controles De HIV Bueno Ya sabemos Bueno Tenemos ambulancia Policía Un operativo Bombero Es todo un trabajo Transversal Que hacemos Con todas las áreas Del municipio Tanto electrotecnia Defensa civil Higiene urbana Todas las áreas Del municipio Trabajamos muchísimo Para que El Corzo Popular Matecito Se pueda disfrutar Como Bueno Como lo hacemos Siempre ¿No? Bueno Totalmente La verdad Que Este Creo que ha sido Bastante completo No sé Me parece que no queda Nada pendiente Salvo Bueno Estos detalles Que Que irán definiendo La semana que viene Ya Sí Sí Son detallecitos Como también El control sanitario Que mañana vamos a resolver Cómo lo vamos a realizar Este Bueno Esto Esto de la pandemia Y este rebrote De COVID Este Nos da un poquito De miedo Pero bueno Creemos que también Es un momento De tomar Un poquito más De responsabilidad Individual Y de Bueno Y de poder cuidarnos Un poquitito más Para que Que podamos Completar la temporada ¿No? Y vivirla Con la alegría De siempre Este Y que no nos Suspendan nada Sí Totalmente Totalmente Bueno En el propio Carnaval Hace un rato Estábamos hablando Con el presidente De la comisión Y habla Bueno De que lógicamente Hay algunos contagios Pero que Lo más importante Que no hay nadie Que Que tenga Situación De gravedad Y que El hospital Continúa Aliviado En ese sentido Que Que es Este Digamos El Termómetro Obviamente Hay muchos Contagios Y convengamos Claro Entusiasmado Digo Porque Yo recuerdo El año pasado Algunos comentarios No importa Si hay pandemia Si no hay pandemia Vamos a hacerlo Igual Decían Sí Uno Uno con la pasión Por ahí Se mueven Esas Esas conclusiones A la ligera Pero Después se entendió Cuando empezó Cuando se Empezó Enfermar gente Y bueno Todo Nos parece Que no nos Nunca nos va a tocar Y después Creo que Todos vamos a terminar Enfermos de COVID Y En esa oportunidad Era como que No podíamos creer Lo que nos estaba Pasando Y bueno Pero Pero Se entendió Inclusive hoy Están preocupados Algunos Sobre todo La gente Mayor Bueno Pero Estamos tomando Todas las medidas Para que podamos Disfrutarlo Para que podamos Hacerlo Es muy importante Para nosotros Como Como ciudad Como Gualeguaychú Poder sostener La fiesta Más tradicional Que tenemos Que es el Corzo Popular Matecito Bueno Silvana Te agradecemos Mucho Ya en un ratito Empieza Ahí la trastienda Carnavalera Así que Muchos éxitos Yo puedo Sí, gracias Gracias Yo voy a aprovechar Esta oportunidad Esta charla con vos Para invitarlos A todos los vecinos Y vecinas Instituciones Grupos de amigos Que se pueden pasar Por la dirección De cultura Todos los días De lunes a viernes De 8 a 13 horas A completar Las planillas De participación Ya sea Para el corzo Para el entierro De carnaval Como para el corzo Infantil Ya tenemos Las planillas Y ya se empezaron Enclinir Así que Los vamos a estar Esperando Totalmente ¿Hasta cuándo Está abierto Para el entierro? Para el entierro Mirá En este momento No recuerdo bien Pero hasta Si el 18 Es hasta una semana antes Hasta la semana previa Así que tenemos tiempo Claro Porque acá hay un grupo Que está Con ganas de armar algo Así que Sí Y hay que divertirse Hay que divertirse Yo me imagino A ver ¿Cómo será El entierro del COVID? Y sí Yo creo que va a ser Un tema recurrente Claro Sí Sí Bueno Los vamos a divertir también Está bueno eso Totalmente Totalmente Bueno Muchas gracias Silvana Un abrazo para todos Y bueno Buen carnaval Raúl Bueno Igualmente para vos Igualmente para vos Muy bien Silvana Ferrari Directora de Cultura Y como cierre De esta nota Quiero A ver Confirmar Tenemos La primera noche Del Corso Popular Matecito 21 30 Arranca Los Abuelos Divertidos En segundo lugar Vieja Fantasía En tercer lugar Los Cocoliches Cuarto lugar Que es más o menos Las 22 15 La Jarana De Los Locos De Los Locos No sé Ponen la X Que no se puede ni leer 22 30 Los Revolucionarios 22 45 Los Purretones 23 23 horas Los Joelitos Atento Ahí La Zona Sur Los Joelitos 23 horas Panza Verde 23 30 23 45 Los Luceros Del Norte A la Medianoche Tropicales Del Sur 0 015 Atención El Amigo Nani La Amiga Marcela A la 015 My Numbi 030 Tres Deseos Que Nunca Puedo Saber Que Son Los Tres Deseos Porque Tengo Un Vecino Que Me Dice Pero Es Facilísimo Venga Tres Deseos Tinto Rosado Y Blanco Me Dice Le Digo No Es Salud Dinero Y Amor Me Dice Eso Será Para Vos Yo Tinto Rosado Y Blanco Me Dice 045 Gurises Del Oeste A la 1 Los Caciques Del Norte Y A la 1 15 Cerrando Esta Primera Jornada Los Colombianos Si Señoras Y Señores Entonces Esos Son Los Horarios Y Ya Tenemos De Todas Las Noches Los Abuelos Divertidos Abren Todas Las Noches Pero Después El Reto Si Va Va Cambiando Si Va Cambiando Mi Intriga Es La Jarana De Los Locos De Las Locas No Se O De Los Locos 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 Bueno Con Esto Entonces Cerramos Lo Que Significa El Corso Popular Matecito Lo Único Entonces Muy Interesante Lo Que Nos Dijo Silvana En Cuanto En Cuanto A Los Cambios Vuelve La Venta De Cerveza En Lata Si Que En La Última Temporada No Estaba Permitida La Venta De Alcohol Bueno Vuelve La Venta De Cerveza En Lata La Última Temporada La Entrada Era Libre Y Gratuita En Este Caso Va A Tener Un Costo De 50 Pesos Y Después Bueno Lo Otro Es Que Hay Un Pequeño Achicamiento Porque Se Eliminaron Las Primeras Tribunas Del Corso Así Que Va A Arrancar Directamente En La Previa Si Va A Ser Todo En La Previa Así Que Ahí Se Va Ubicar También El Bueno Ahí Va A Ser El Arranque Repito Entonces Me Están Preguntando Repito Rápidamente El El Orden De Salida Corso Popular Matecito 21 a 30 Los Abuelos Divertidos Vieja Fantasía Los Cocoliches La Jarana De Los Locos Los Revolucionarios Los Purretones Los Shoelitos Panza Verde Luceros Del Norte Tropicales Del Sur Mainumbí Tres Deseos Gurises Del Oeste Los Caciques Del Norte Y Los Colombianos Arranca Entonces 21 a 30 Con Los Abuelos Divertidos Y El Último Que Va A Arrancar Es La Agrupación De Los Colombianos Es decir Que Va A Terminar Calculo Yo Una Dos Menos Cuarto Más O Menos Media Hora Le Tomará A Los Colombianos La Pasada Más O Menos ¿Sí? Alrededor Entonces De Casi Las Dos De La Mañana Va A Estar Terminando El Corso Matecito Viernes 21 La Primera De Las Cuatro Noches Previstas Más Después Bueno Viene El Corso Infantil El Cierre Con El Entierro De Carnaval Este Bueno Todas Las Actividades Que Están Que Están Previstas Muy Bien Vamos Ya Tenemos A Nuestro Próximo Invitado Vamos Con Una Presentación Comunicación Telefónica Eterno Carnaval Muy bien Señoras y señores Y ahora Si podemos Charlar con Uno de los Coordinadores De Jurado El señor Mario Jordán Bienvenido Mario ¿Cómo le va? Buenas noches Raúl Muchas gracias Acá estamos Muy bien Gracias a Dios Bueno Me alegro Me alegro Me alegro Bueno Teníamos Algunas Consultas Para hacerle Mario Por eso Lo estábamos Molestando No No hay ninguna Molestia A todo un gusto Bueno Bueno Arranquemos Por el principio El hecho De que sean Cinco Comparsas Este Les ha Les ha Traído Alguna Alguna Complicación Digamos Desde el punto De vista De la organización A ustedes A ustedes Como coordinadores Digo A usted Con Matías Con Matías Pissera Fuster No 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 En lo que Respeta A la organización Para nada Para nada En lo que Respeta A la selección De jurados Tampoco Tuvimos Mucha suerte Conseguir Muy buen Jurado Muy buenos Niveles De jurado Pensábamos Que no iba a ser Así Por el tema De que Muchos No quieren Regresar A la madrugada Más cuando son De provincias De Buenos Aires Por la inseguridad Pero Nos fue muy bien En lo nuestro Diríamos ¿No es cierto? Matías Estuvo la primera noche Yo no pude estar Porque Bueno Me tocó Estar aislado Así que No podía Asistir A nada Estuve En mi Casa de don Pedro Aislado Pero Bueno Ya está Está todo bien Gracias a Dios Bueno Arranquemos A ver ¿Cómo es Un día Sábado Para Para ustedes Vamos a suponer En el caso Suyo ¿A qué hora Van a buscar Al jurado A Buenos Aires? Bueno Yo ya hablé Con Checho Este El Chafer Sí Con el amigo Cairolo Así lo conocemos Siempre ¿No? Sí Sí Tal cual Bueno Como a las dos Entre las dos Y las tres De la tarde Los empieza a buscar Este Y bueno Llegan acá A Boleguaichú Como siempre A la escribanía Para iniciar el acta Luego Se trasladan Al centro De convenciones La idea mía Es que puedan Visitar el museo Del carnaval Están muy ansiosos Eso por visitar El museo No pudieron Este fin de semana Dice que Bueno Se le hizo muy tarde No sé No pudieron La verdad que no pudieron No sé O no quisieron No No hablé mucho Con Con Matías Ese tema Pero Y bueno Después Se distribuyen Los jurados En los palcos Ya asignados Este Y me contaba Matías Porque después Hablando el domingo A la noche Con él Haciendo una evaluación Que Terminaron Bien Relativamente Temprano Que era lo que Nosotros temíamos Un poco Que con cinco Comparsas Regresara Tuvieran que regresar Muy tarde A Buenos Aires Lo cual no fue así Este Alrededor de las Cuatro y media Cinco Ya estaban En Capital Federal Así que Este Anduvieron Bien 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 No sé Aparentemente La evaluación Fue rápida Y eso Que la habrán Iniciado En el En los En los palcos Donde ellos están Y habrán terminado En el centro Luego Como siempre ¿No es cierto? Claro Así que Eso no No complicó Para nada Lo que Temíamos Un poco Que era El tema De que Cinco Cinco Comparsas Este Y No sé Retrasaran Mucho El tiempo Y Y bueno Una La gente No es cierto Que se canta Y otra El tema De lo que A nosotros Nos preocupa Y es nuestro Interés Que Que los Que los Jurados Estén bien Y lleguen bien A vecinos Este Una vez Que han Terminado Bueno Los jurados También se les pide Que tengan Un esquema De vacunación Completa Si A Matías Se le bajó Tuvo que bajar Uno Porque no tenía La vacunación Completa Y yo tuve que Bajar uno Del día 22 Que mi Primer noche Yo voy a traer El 22 Y el 29 Después Si A partir de Febrero Rotamos Una noche Cada uno El 22 Traía un Músico Que Este Que yo Realmente Hacía mucho Tiempo Que quería Traerlo Este Es un Gran Músico No voy a Dar su Nombre Por razones Obvias Lógico Este Y Bueno Me llamó Ayer Cuando yo Mandé Porque yo hago Grupo de Whatsapp Con los Cuatro curados Entonces Se hace mucho más fácil Todo el Todo el Informe De ir y de vuelta Se hace mucho más rápido Claro Que tener que Excribirle a cada uno Llamarlo a cada uno Y me llamó Porque Puse Entre Las recomendaciones Que tenían que traer Certificado de vacuna Y me dijo Que él Es Antivacuna Entonces Le digo Bueno Lamentablemente Te tengo que Bajar Porque Uno de los requisitos Es que Tienen que Venir vacunados No solamente Por respeto Al público Este Sino por respeto A los que Como yo Somos Pro vacunas Este Matías También Este La mayoría De los jurados Que hemos hablado Son pro vacuna Entonces No podemos Traer una Antivacuna Que No sabemos Si no está Contagiado O no Claro No Además Hay que cumplir Con la reglamentación Porque eso A nivel Nacional Es el gobierno El que dice Que En los espectáculos Públicos De esta naturaleza De más de mil Personas Aunque sea Al aire libre Debe exigirse Debe exigirse El carnet de vacunación O sea Esa es la ley No Exacto Exacto Dentro de las recomendaciones Que le hice No es cierto Obviamente Lo que tienen que tener En cuenta También le hice Una recomendación Que traten De la Primera La semana En que vienen Traten De cuidarse Lo más Que puedan Sabiendo Que todos Están Muy 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 Interesados En venir Prácticamente Todos Hasta este Chico Estaba Muy Interesado Pero bueno Pudo más A sus principios Que el interés De venir Al carnaval Bueno Y en ese sentido Mario Este Ustedes han ido Buscando gente Con un perfil De edad Un poco más bajo Gente más joven Que 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 no tenga Tanto riesgo Digamos Aún Con la vacunación O no hay problema En ese sentido No 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 Nosotros hemos buscado Distintas edades Yo lo primero Que le pregunto Si tienen Si tienen La vacuna Fuesta Este En algunos casos Como este Se me pasó Se me pasó Este Porque tuve que hacer Una movida Dentro del De la grilla Tuve que cambiarlo De fecha Y este Se me pasó Sinceramente Y justo Era el que El que más tendría Que haberle preguntado Este No No Nosotros tenemos Gente Con Con mucha Experiencia A pesar de ser Algunos Gente joven Gente que Se ha dedicado Toda su vida Desde muy chico Al arte Y bueno Ahora están dando Pasos muy importantes Este Así que Traemos gente De De una mediana edad Gente Un poco mayor Y Y un poco Más joven Y Y digamos Teniendo en cuenta La experiencia Que tienen Como Como jurados ¿Sí? ¿Cuánta gente Viene por primera vez A evaluar Este Este carnaval 2022? Bueno Bueno De Los de Matías Creo Que Andan Como yo No hemos Concretado Este tema Porque Como también A él Se le bajó Uno Tuvo que poner Otro Este Ahora andaba A él Con algunos Problemistas También Este Pero No hemos No hemos Hablado Yo De los míos Diecisiete Dieciséis Nuevos Dieciséis Nuevos Este Y tengo Una lista Más o menos De ocho Diez Suplentes Por las dudas Que a los cuales Ya les aclaré Y ellos Están dispuestos Que en caso De que A último Momento Tenga que Bajar Alguno Por falta De De Vacuna O Dios No lo Quiera Un Contagio Este Si Estarían Dispuestos A venir A último Momento Me dijeron Que sí Así que Más o menos Estamos Estamos Bastante Cubiertos En este sentido A ver Entonces Por lo que Entiendo La gran Mayoría Por no Decir No sé El 90% Del jurado Viene Por primera Vez Sí Sí De los míos Ya le digo 17 En este momento Creo que son 17 16 o 17 Vienen por primera vez Sí Sí Otros Bueno He tenido Que repetir Porque lamentablemente Esto de tener Que regresar A la vuelta Me tiró Abajo Varios jurados Varios jurados De De muy Buen nivel De muy Buen nivel Que no quieren Regresar A la vuelta Uno de ellos Un gran Músico Un gran Músico Que Lamento No No pueda Venir Este Él me dice Yo voy En mi auto Y le digo Pero no hay Alojamiento En Gualeguaychú Está todo Ocupado Y bueno Entonces no puedo Irme Porque él venía En su auto El sábado Se quedaba Todo el sábado Y Este Y se iba El domingo Pero al no haber Alojamiento Tuve que decirle Que no Claro Es un problema Eso de tener Que regresar A la madrugada Mire Para nosotros Los coordinadores Es un poco Una solución Porque ya Terminamos Y descansamos Porque es muy Agotante Muy agotante Las 24 48 horas Antes Son muy Muy agotantes Este El Los Los nervios Que uno tiene Pensar que se pueda Bajar uno Que no venga Cualquier cosa Cualquier imprevisto Que pueda pasar Pero Este Para conseguir Bueno Curado Eso de que Eso de que Tengan que regresar A la madrugada No obstante Eso Tenemos la suerte De que este año Vuelvo a repetirle Hemos conseguido Curados De muy Muy buen nivel Lo cual No quita Bueno Que después Los directores O los compañeros Estén de acuerdo O no Con lo que evalúen Sí Lógicamente Bueno Eso no quita De que nosotros Tanto Matías Como yo Hemos hecho El mayor esfuerzo En Este A pesar del Poco tiempo Que estuvimos Porque otros años Yo ya en agosto O septiembre Ya estoy Este Indagando en internet Buscando En las distintas Páginas Este Antecedentes De Artistas Este año No me dio tiempo Porque nos llamaron Muy tarde Claro Este Aún Aún a pesar de eso Conseguimos muy Muy buen nivel De artista Vuelvo a repetir Lo cual no significa Que todos estén conformes Y menos este año Que son cinco Sí Sí Si antes había Dos disconformes Ahora va a haber Cuatro disconformes Es probable Bueno Usted sabe que ese es un aspecto Que Es muy difícil Digamos Que Que la gente Cuando hay un fallo Que Que no es a favor Como que No termina aceptando En general Digamos O muchas veces No se termina Aceptando el fallo Y bueno Ahí es donde Vienen las quejas ¿No es cierto? Pero hay que Hay que ver Hay que analizar Yo por ejemplo Estuve de jurado De las carrozas Estudiantiles De mi propia ciudad ¿No? La segunda vez El año pasado Y este año Carrosas que fueron Este Como es Este Maquetas Claro Y Después Comparando Comparando Con los otros jurados Era Dos de acá Y tres de Buenos Aires No fueron Grandes Grandes Diferencias O sea Todos tenemos Una Una visión Un criterio Y la Expresemos Con un punto más Un punto menos Eso Esa es la visión Propia Del que está Curando Que tiene su Experiencia ¿No? En lo cual Está curando Totalmente En el caso Mío En el caso Mío Mi fuerte Escarroza ¿No? Bueno Mario Pero a ver El jurado Este Si bien No tiene Alojamiento Percibe Percibe Una remuneración Por la tarea ¿Verdad? Si Reciben Una remuneración Lo cual Bueno En este momento A los artistas No Es una remuneración Diríamos Simbólica Es muy poco Es muy poco Comparando Lo que ganan Estos Estos Artistas Presentando En Buenos Aires O donde sea Siete De los artistas Que traigo Han triunfado En el mundo Presentando Sus propias Obras Y han obtenido Importantísimos Premios En España Norteamérica Nevaña Croacia Este Bueno Imagínense No van a estos lugares Por lo que se les va a pagar acá Totalmente Pero bueno Este Es lo que hay Es lo que yo digo Yo creo que Estos tienen que reverlo Este Yo siempre digo No sé si el año que viene Estaré o no estaré Primero porque Nadie es dueño de la vida No sabemos Cuando estamos Cuando no Y segundo Porque bueno Uno ya Ya viene Este Medio cansado 22 años No es un día Y este Y a veces A mí lo que más me cansa Raúl Es la crítica De aquellos Que no saben Claro Tal cual Tal cual Que critique a los jurados Un artista plástico De nivel O músico Del nivel que tenemos nosotros En Huelehuaychú Porque tenemos Un nivel de artista plástico Y músico Y escenógrafo Excelente Que critiquen Que critiquen ellos Me parece Perfecto Pero que critiquen Gente que no saben Nada Que por su fanatismo Eso es lo que más me agota Es lo que más me agota Sinceramente Le digo Raúl Sí, sí Me imagino Porque además Este El fanático Es como que Se obsesiona Y no ve Los errores No entiende Que el jurado Tiene una apreciación Desde el Desde el lado Estético Desde el lado Subjetivo Y bueno Piensa que Su comparsa Es la mejor Y que Sus artistas Son los mejores Es muy difícil Pedirle una Una autocrítica ¿No? Bueno Fíjese usted Una cosa No pasó eso Con la Con los Con Las carrozas Estudiantiles O las maquetas Estudiantiles No pasó eso Yo conversé Con muchísimos Padres Y alumnos De distintos Colegios Inclusive algunos Que no fueron Premiados por mí Y no Estaban muy conformes Pero Muy Muy conformes Y contentos Con la realización Del espectáculo Y todo Y sin embargo ¿Quiénes fueron Los que criticaban? Los mayores Los adultos Los que por ahí Nada habían hecho Para que ese espectáculo Tan Tan bello Que tuvimos Se llevara a cabo Y sí Lamentablemente Es así Bueno Con respecto A las planillas Mario Le quería consultar Bueno Usted Gentilmente Nos pasó Ahí Los Los originales Y son Digamos En cuanto Al esquema Sin cambios Con respecto A la temporada Anterior ¿Verdad? No No hubo cambio Nada más Que en el título De desplazamiento No existe más Desplazamiento Ni alegría carnavalera De fiesta Porque como pasan Prácticamente Bastante rápido No se lo evalúa Y después En los otros aspectos Bueno Carrosa Se evalúan Solamente dos De las tres La de los músicos Obviamente Nunca se evaló Se evalúan dos Las dos Que van a Que van a pasar Sí Bueno Después En vestuario No hay cambios Y en música Tampoco No en Ninguna Bueno Y con respecto Bueno Seguramente Faltaba ahí Digo porque No vimos Una planilla De batucada Pero sí Se evalúa ¿Verdad? Sí Se evalúa Todas las noches Desde la primera noche Hasta la última Lo que no se evalúa Las diez noches Reina Reina La evalúan Dos de los jurados Que van a estar En uno de los palcos Los dos juntos Van a evaluar Reina De la primera A la Séptima noche Octava, novena Y décima No se evalúa Porque Son las noches De carnaval Calendario Y ya se hizo La fiesta de la reina Anteriormente Bueno Es decir Que Que a la reina La evalúan Todas las noches Hasta Antes del feriado De carnaval Exacto Las siete primeras noches Bueno Las siete primeras noches Eso Eso es lo que Le voy a Lo que voy a hacer Nos cuesta un poco Me comentaba Me comentaba Matías Sí Que le costó mucho 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 a los jurados Distinguir Las reinas Claro Este Eso Si alguien De la comisión Espero Alguien está Escuchando Sí Este O Lo Le Si se Se hace eco También Se lo voy a agradecer Que de alguna manera Las reinas Defilen Identificadas Porque Se hace muy Muy difícil Se les hizo La primera noche Muy difícil Evaluar las reinas En otros lugares Que yo he estado En varios carnavales Y elecciones de reina Y otras cosas Este Las reinas van Muy bien identificadas Claro Muy muy bien identificadas En este caso Si en este caso Digo que en este caso Hemos visto que algunas No tienen corona Exacto Entonces Por 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 Traje Bello O por Belleza De la integrante Bueno Hay muchas integrantes Podría confundirse Exacto Hay muchas integrantes Yo estuve mirando Algunos videos Que me pasaron Y fotos También Que han subido Hay muchas integrantes Muy bellas Que cualquiera Los puede confundir Yo creo que Podrían llevar La banda Este Del club O la banda De la comparsa No la banda Del carnaval Obviamente Y O alguna Otra Identificación Más clara Porque por ahí Una coronita Hay también Chicas Que no llevan Tocado Y llevan Unas coronitas Chicas O no Eso tampoco Facilitaría No sé Me parece Que la banda Que identifica A la comparsa Que la lleve La reina Sería lo más práctico Para que los jurados No vayan a confundir Y después Se produzca algún problema En un puntaje Que no corresponda ¿No? Totalmente Totalmente Bueno Una cosa Que también vimos Que volvió En la temporada 2020 No se había Evaluado O se había sacado De la evaluación Es el traje Fantasía Exacto Si Si El traje Fantasía Si Se evalúa En el 2020 Se había sacado Exacto Exacto Era Igual Se había sacado Pero había una comparsa Que lo llevaba Pero bueno Se notaba No sé Por lo menos A los fanáticos Nos gusta Esto de que haya Un traje de fantasía De competencia Porque bueno También les ponen Las comparsas Les ponen ahí Un poco De trabajo Yo creo que Esos trajes Fantasía Bueno Portabanderas Si se evalúa Fantasía Todas esas cosas No se deben Sacar Porque Me parece Que Como usted dice Es ese toque Que le da A la comparsa Ese traje Yo recuerdo Por ejemplo Dentro de todos Los trajes Fantasía Que he visto En mi Año De carnaval Aquellos trajes Fantasía Que ha llevado En otras épocas Cucho Ferreira Por ejemplo Porque se me ocurre Un nombre Cuancho Martínez Aquellos trajes Fantasía Que deslumbraban ¿No? Totalmente Y que realmente Le daban ese toque A la A la Donde iba ¿No? A la comparsa En sí Y al ala Donde Iba Iba Desarrollando O iba pasando O iba desfilando Totalmente Totalmente Bueno Entonces Mario Como cierre Cada noche Cuatro jurados Que son los que Van Evaluando Bueno Algunos Ítems Se van Por ejemplo Batucada Y Pasista Se van alternando ¿Verdad? No es que Tienen Todas las noches Se evalúa Batucada Y todas las noches Pasista O no No Sí Se evalúa Todas las noches Todas las noches Se evalúa Todo Todo Sí Sí Por lo menos Por lo menos Las siete Primeras noches No sé Las últimas Que son Las Las del feriado Sí También Porque los sobres Supuestamente Yo no estoy muy informado Ya le digo Porque primero Que estuve de viaje Claro Segundo Que como no me tocaban Estos dos Y después Tercero Que tuve Que estar aislado No he estado Mucho en contacto Con la comisión Mejor dicho No he estado Nada en contacto Recién la semana Que viene Me voy a poner En contacto Porque ya me toca A mí No es cierto El 22 Y el 29 Total Tengo que tener Más claro Bien La planilla Y todas esas cosas Como hubo cambios También Este año Se imprimió Todo desde la comisión No se mandó A imprimir nada Tampoco Conozco Este Las carpetas Como se hicieron Nosotros dimos Con Matías Unas Unas ideas Para Abaratar Costos Y abaratar También Este Tiempo ¿No? Porque Una cosa es leer Tres carpetas Y otra cosa es leer Cinco carpetas Seguro Entonces Nosotros dimos Algunas ideas Algunas sugerencias No sé La verdad Si se tuvieron en cuenta O no Pero en un próxima En una próxima nota O si quiere Yo le mando un whatsapp Este Las carpetas Si se van a Si se van a Más o menos A respetar Las ideas Que nosotros les dimos O no A mí De dos clubes Me llamaron Pidiendo las carpetas Pero les digo Mire yo Las carpetas Que siempre Me quedaban a mí Este Para Para usar Las doné todas Al museo del carnaval 25 carpetas Este Así que no tengo Ninguna Ni siquiera Para prestar Claro Así que No sé No sé Sinceramente Qué Criterio Usaron Para Las carpetas Que no sean Tampoco tan largas Que yo las pueda leer Que las pueda leer antes No Durante El El Paso De la De la comparsa Claro Tal cual Tal cual Más vestuario Pobre Que tiene que 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 Curar tantas cosas No Totalmente La verdad que Bueno Como siempre Muy claro Con todas Sus Sus explicaciones Mario Le agradezco Muchísimo Al contrario Muchas gracias A usted Raúl Por siempre Permitir Que desde la Coordinación De curado Estemos En contacto Con los Carnavaleros Y bueno Este Viva el carnaval 2022 A pesar de De toda Esta Esta tragedia Que nos Que nos atota Al mundo entero Viva el carnaval 2022 Viva el carnaval 2022 Coincido totalmente Mario Bueno un abrazo Grande Nos veremos Otro para usted Raúl Muchas gracias Y siempre A su disposición Muy bien Muchas gracias Muy amable El coordinador Uno de los coordinadores Del jurado Mario Jordán Bueno poniéndonos A tono Con algunas cosas Realmente Es muy interesante Para sentarse Y Y reescribir Lo que Mario Nos está Contando Hay varias Cosas muy Interesantes Bueno Acerca de Del trabajo Con El jurado Cerramos el programa Gracias a nuestro Operador Técnico Miguel Acosta Mañana Cerraremos A toda A toda Batucada Ahí con Los pibes La frase De cierre Mientras Estemos Nosotros Siempre Va a haber Carnaval ¡Esta! ¡Arriba las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Todo el mundo De pie Todo el mundo De ganar Todo el mundo Disfrutar con nosotros Una nueva noche De carnaval Contaje de alegría En París Esto es Desde Bolegoichu Para toda Argentina La confuerza De central Entre Rianos ¡Marí, marí! ¡Eh, eh, 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 no ¡Ah, eh, 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 eh! ¡Suscríbete a la ilusión De la compasa Que te hace feliz ¡Suscríbete a la A. Ñ, central Una pasión que llevo en el corazón Sí, central Una pasión que no gritar de emoción